Córdoba tiene un gobierno de puertas abiertas en la cual nosotros consideramos que el diálogo, el consenso, en tratar por todos los medios de escuchar a los 427 municipios, a las entidades del agro, a nuestras industriales, trabajar en conjunto para que a veces en una Argentina de amigo-enemigo, de blanco-negro, los grises sean los que superen las situaciones. Y la verdad que estamos muy contentos de trabajar en conjunto y en ese sentido vamos a seguir trabajando de esta manera para que el progreso, el bienestar, la inclusión llegue a todos los rincones de la provincia. Que hagamos un acuerdo a federal.